Muchas gracias, me he sentido muy bien desde mi llegada a la ciudad. Es justamente la primera vez que vengo a Pirot. Pero he tenido un recibimiento y una gran hospitalidad. Tanto en la escuela, por la dirección de la escuela, los estudiantes, los maestros y por los jóvenes que actuaron en un coro, fantástico, maravilloso. También he tenido un recibimiento aquí por el señor alcalde muy caluroso y hemos hablado sobre las posibilidades de cooperación entre esta ciudad y las ciudades de Cuba. También he tenido un reconocimiento con el señor alcalde. Habíamos hablado sobre diferentes temas, entre otras muchas posibilidades y las ciudades de Cuba. En temas donde los dos países tienen muchas posibilidades y potencialidades como la educación, la cultura, el turismo y hasta las tradiciones culturales que tenemos afines como el baile, la música, la cultura en general. Habíamos hablado sobre temas que son comunes para las ciudades de Cuba y las áreas de Cuba. Habíamos hablado sobre temas que son comunes para las ciudades de Cuba y las ciudades de Cuba. Habíamos hablado sobre las ciudades de Cuba y las ciudades de Cuba y las ciudades de Cuba. Habíamos hablado sobre las ciudades de Cuba y las ciudades de Cuba y las ciudades de Cuba. Habíamos hablado sobre las ciudades de Cuba y las ciudades de Cuba y las ciudades de Cuba y las ciudades de Cuba. Habíamos hablado sobre las ciudades de Cuba y las ciudades de Cuba.